Hola amigos del canal Random, aquí estamos de nuevo pues en nuestro recopilatorio de plagios de videojuegos, ¿no? Hoy vamos a hablar de Batman que al igual que Spider-Man pues tiene cantidad de juegos que son, pero vamos, morralla totalmente, ¿no? Vamos a empezar con uno de puzzle que se llama Lego Batman que promete, a ver, a ver, swipe to select a photo, vale, pues el swipe no funciona, empezamos bien, así que para ese solamente hay una imagen Y bueno pues, a ver si es que el juego, es que no, no tiene, pero suelta, que encima falla un poquito, ¿no? A ver, venga, suelta, pero suéltalo bien A ver, también había puesto una pieza mal, a ver, completado, oh, he igualado mi récord mundial, récord mundial Inmortal, Bad Immortal Legend, y bueno, el traje que llevaba el Batman ahí, bueno, esta musiquita me suena mucho a los GTA Q3 de, bueno, son los mismos que los de Spider-Man, fijo Ahí está, bueno, todos conocemos estos juegos Q3, ¿no? Tenemos ahí la misión Y vale, tenemos que ir para allá ¿Habéis visto dónde aparca el coche? ¿Habéis visto dónde aparcan? En la carretera, ¿no? Y bueno, tenemos que llegar al punto verde Y pelearnos con alguien, ¿no? Esto no tiene gran, gran historia, ¿no? Yo no sé si tendrán, si habrá una plantilla, algún juego descargable con este motor Porque me parece increíble que haya, que todos los plagios, la mayoría de plagios de este tipo sean el mismo juego, es que el mismo juego Vale, pues le pegamos aquí para que duerma la siesta La inteligencia artificial es, vamos, de nueva generación Vale Venga, date la vuelta, tío Bueno, y ahora llega una chica que me derrotará Venga, pasamos A ver, in-game Batman Arkham Knight Vale, pues esto lo que era es Te tienes que bajar a YouTube Para ver unos vídeos de cómo pasarte el Arkham Knight Bravo Lo curráis, tremendo A ver, Crossy Heroes Este me salió cuando busqué Batman No sé qué tenga que ver con Batman Pero me ha hecho gracia el Capitán América Que en vez de una A llevaba una O Bueno, vamos a ver esto cómo va Esto es disparar Y con el ratón Nos colocamos aquí, ¿no? Digo yo Ah, vale, que hay que deslizar Uy Madre mía Ay Este juego es infame, tío No me Vámonos de aquí Y esto qué es El frog, ¿no? Esto es como el juego del frog Que por cierto No sé cómo narices He pasado eso Eso de ahí antes Tan lleno de gente Bueno, gente de enemigos Venga, tío Buah, chaval Ni yo mismo me lo creo Mucho era Mucho era En fin Bueno Pues la música ya sabemos Otra vez GTA Q3 Lo que os digo Es que seguro Que hay un motor Gratuito Para hacer este tipo De juegos Vale, a ver ¿Dónde tengo que ir? Que no me he enterado Me he despertado Vale, ¿y dónde está El laboratorio ese? Mira Este juego ya lo conocemos Todos Fuera Bad Superhero Fly Simulator Este tiene mejor pinta La verdad Vale, vale Venga ¡Baf! Otra vez, tío Si es el mismo tipo de juego Tío Estamos hartos Espera Que me Ay, ay, ay Que me ataca un punk Venga, vamos Vamos punk Ah, mira Hace zoom Para el combate A ver Este Tiene mejor pinta Que los otros, ¿no? Puedo avanzar Nada, nada, nada Así es que Random total El combate Vale Pues vamos a coger Bueno Otro Pero dejadme en paz, tío A ver Si le doy escudo Ah, vale Se protege ¡Ja, ja! Ay, que te he parado Un golpe Pringao Toma Venga A dormir Ahí va ¿Pero qué es esto? Bueno, que se me ha jodido el juego, ¿no? Otra cosa Vamos a ver esto Batman Ay, Dios Este había un igual De Spider-Man Sobre esto Y es Buah Pero es que responde mal Responde mal Pero muy mal Voy a darle otra vez Pero Mira Y ahora se queda atascado ahí Un muro invisible ¿Cómo esquivo eso? Tiene que haber una forma de agacharse Pero es que no hay ni tutorial Ni nada Nos olvidamos Bueno, aquí vemos otro Que el logo Es prácticamente igual Y también va a ser Un mojonín de juego, ¿no? Batman ¿Pero es que se llama Batman a secas? Espera Venga Venga, tío No, de verdad De verdad Yo es que no No consigo Como la gente hace Semejantes porquerías Y bueno Y ganarán dinero Con esto Con toda publicidad Que le meten Es evidente Que ganarán mucho dinero Bueno Quizás no tanto Pero bueno Dependerá de las miles De descargas que tenga Batmobile Dangerous Dangerous drive A ver Start Gainloading Ojito Ojito Que tendrá mucho que cargar A ver Vale Aceleramos Y sale publicidad Ya sé que muchos Habéis dicho Pero desactiva internet En el emulador Y tal Pero es que la gracia Es que tengamos Es que veamos Que pasa con estos juegos Que nos inflan de publicidad Vale A ver Como giro el coche A ver ¿Sabemos girar el coche o no? Con el ratón nos gira Y esto es un freno de mano Venga Pasamos A ver Este tiene pinta De que es el mismo juego Loading You play Ni Madre mía Mismo juego Pero mirad La definición Mirad Los gráficos Que se ven aquí Píceles sueltos Si es que no Es que no se han tomado La molestia De hacerlo bien Vale Piso 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 Venga Bum 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 Vale El Bammobile Este es inmune Por lo que veo Vaya texturas Colegas A meterle al freno de mano Lo quitamos Lo quitamos A ver si encontramos A ver Cual nos queda aquí Por probar Jodias que ya lo hemos probado todos Ah no Mira Software Target Of Batman Espérate El juego es de Batman Pero Puedes elegir Un ninja Ah no Es que solamente Puedes elegir Ninjas Pero es un juego De Batman Ojito Altimo Es que lo Pones Software Batman 3D Que dices Tío A ver Me sigue ahí Un perro Una pantera No se queda Vale Podemos disparar Vale Vale Espera Hombre Este parece Al menos Que Los controles Parece que responde bien Uy Ha cogido Super velocidad Hombre Este me recuerda El de Spiderman Ese que se quedó Atascado En el primer obstáculo Lo que pasa es que Parece que está mejor hecho Menos mal Vale Un salto Bueno Vamos bien A ver Esta al menos Es jugable Se puede jugar Y ahí he fallado Yo Pero bueno Un juego De 10 Es aceptable A ver Es aceptable Pero Pero ya está Es que no No hay gran cosa Anda Mira Y ahora viene aquí Dijo yo Que será una pantera No sé Le gustarán Los murciélagos Ninjas O qué Pero Pero bueno Ahí está No sé Haciéndonos Algo Extraño Porque comernos No parece que nos esté comiendo En fin Chicos Vamos a seguir Haciendo Pues más recopilaciones De plagios Pues basados en otros personajes También Y otras sagas de videojuegos Si os gusta esta serie No os las comentáis Si no os gusta Oye Que no Que os dediquéis a otras cosas Pues también nos lo decís Y bueno Yo espero que os haya gustado el video Dadle a like Compartidlo Es muy importante Así nos damos a conocer Y suscribíos al canal random Que es gratis Como diría Será un ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!